Marta Riesco Incluida en casa con el apoyo y amigos más íntimos, la reportera del programa The Art volvía a su puesto de trabajo el pasado viernes. Marta confesó que necesitaba recuperar la normalidad como parte del proceso de mejora y así ha sido, pero lo que no podía creer Marta Riesco es que no iba a contar con la defensa de sus compañeros de programa. Alessandro Lecchio Muy crítico con ella, ponía en entredicho su baja médica. A la periodista, Marta Riesco elegía su perfil de Instagram para arremeter contra el colaborador de televisión. En estos tiempos donde estamos tan solidarizados con los temas de salud mental que un compañero mío al que jamás he hecho nada se dedique a cuestionar. Mi baja laboral de nueve días es la cosa más baja, lamentable y vergonzosa que he visto en mi vida, unas palabras muy duras con las que no pretende ocultar. Lejos de quedarse ahí, Marta ha recordado como durante las últimas semanas Alessandro no ha dejado de descalificarla con comentarios machistas y vejatorios. Pero lo de hoy es pasar los niveles, un poco de empatía que de lo que me ha ocurrido a mi nadie estamos exentos. Ni siquiera usted, Marta Riesco ha concluido su mensaje mostrando su apoyo a los que como ella, no están pasando por un buen momento. Pedid ayuda y contadlo. Podéis ayudar a mucha gente, desconocemos si Alessandro Lecchio querrá responder a su compañera en directo o bien preferirá dejarlo pasar. Lo que es más.